Vamos a iniciar clases cuándo y cómo en las instituciones educativas públicas de Pasto. Bueno, vamos a iniciar clases cuando los índices epidemiológicos lo permitan, así como también la voluntad de los padres de familia, o sea, esa del retorno a las aulas. Se tiene una fecha estimada del 26 de julio, pero estamos monitoreando, estamos muy pendientes del comportamiento de la pandemia porque ese es el principal criterio que permite el retorno a la presencialidad. En ese sentido, tomando como referente esa fecha de retorno, se continúan los alistamientos en algunos establecimientos educativos que aún no están listos. Se tiene también previstas unas visitas in situ por parte de la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Salud, otros apoyos profesionales de la Administración Municipal con quienes nos dirigiremos a los diferentes establecimientos educativos ubicados en el sector urbano y rural del municipio de Pasto para realizar este acompañamiento y seguimiento al alistamiento de los establecimientos educativos en materia de bioseguridad para ese posible retorno a la presencialidad. Perfecto. Entonces, estamos hablando de que dependerán de los índices epidemiológicos el retorno a clases. Es decir, ¿cuáles son esos índices que ustedes están observando de manera clara? Ocupación UCI, contagios, fallecimientos, ¿cuáles son esos índices? Esos, bueno, los manejan más los entendidos, que en este caso son nuestro Secretario de Salud, el índice de resistencia epidemiológica específicamente, que es el criterio que ha determinado la resolución 7-7 para reabrir en presencialidad. Perfecto. O sea, ¿será la Secretaría de Salud la que le diga a la Secretaría de Educación ya es posible arrancar clases? ¿No va a ser una decisión de la Secretaría de Educación? No es una decisión de la Secretaría de Educación, ni tampoco puede decirme la Secretaría de Salud si ya podemos arrancar clases, sino indicarnos precisamente esos índices epidemiológicos para nosotros solicitar al Ministerio de Educación. Bueno, si ya es la continuidad de la educación presencial, nos tendríamos que hacer solicitud, únicamente iniciar, pero si se requiere aplazamiento, sí tenemos que realizar esas solicitudes hacia la Secretaría de Salud y la, ¿qué digo?, hacia el Ministerio de Salud y Protección Social, perdón, y hacia el Ministerio de Educación Nacional, quienes son pues la autoridad nacional que dio estas directrices de retorno en presencialidad, ¿no? Entonces, son ellos mismos los que están facultados para dar esos aplazamientos también, precisamente. Gracias. Gracias.